En Tuxla Gutiérrez existe una traición que la comunidad que se identifica como soque sigue preservando. La danza de pastores es celebrada en honor al niño dios del Belén. Se dejó de hacer un tiempo, lo hacían los grandes también, pero empezamos con que ya deberían de hacer los niños. Así es de que se volvió a retomar eso y se ensayaron a los niños. Ya el que está en el primer baile, él los ensayó a los niñitos. Esta representación tiene una duración de aproximadamente 40 minutos. Se baila al son de música de jarán y guitarra, marcando las pautas, un tambor y complementada, con oraciones en soque y latín. La danza se compone de 14 partes, 14 partes que son de un danzado normal, perdón, con coreografías de pasos y tres zapateados. O sea, en total son 17 partes del son. Dilata alrededor de casi tres cuartos horas, un pasadito de media hora, 40 minutos digamos, por ahí así aproximadamente. Y se lo tienen que grabar de memoria, pues los niños, ¿no? Y ahorita van a rezar el windakoi de los niños, que es una oración en soque y en latín. Es lo que rezan cada uno de los niñitos, van turnando. La música es de jarana y guitarra, acompañado con el rítmico del tambor. Esta es una danza que por un tiempo se dejó de hacer y en la que participaban solo danzantes hombres. Sin embargo, se ha dado la apertura para que los niños y niñas la bailen. Ahorita vamos a la casa del periodo del santismo en Sacramento, que en realidad es allá donde se hace el Belén, que ya se empezó a hacer desde ayer, hoy, y se termina el 24. Pero ahorita no está armado el nacimiento, únicamente van a bailar en la casita, es víspera de que nazca el santo niño. Esta danza se realiza en Tuxtla Gutiérrez y se baila en víspera de la nacida del niño Dios en la comunidad soque. Es gracias a estas personas que se preservan las expresiones del pueblo que aún se identifica como soque. Se siga conservando la cultura, ¿verdad? Y que allá a veces hay críticas de las personas, porque a veces tenemos que tapar algunas calles, pero pues son parte de los rituales, de la cultura, se sigue. A pesar del problema que hay en el pueblo, se sigue haciendo la cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!